Mira hasta el final. En estos periódicos se plasmaron las noticias como el periódico alemán Bob Fischet-Bittun fundado en 1721, donde ellos informan que los pobladores afectados decían que caían rayos sobre sus territorios, de ahí salía un relámpago, y inundaba toda la región. También es importante que conozcan la gran inundación de 1889. Ocurría en la localidad de Johnson's Towns en el estado de Pensilvania la tarde del 31 de mayo de 1889. En ella fallecieron 2,209 personas y centenares desaparecieron a causa de la ruptura de una empresa Sofort que supuestamente unos dueños de esta empresa decidieron tener más territorios y dicen que la activaron. Esta tecnología AAPS, año más tarde Nikola Tesla, le llamó el rayo de la paz. Es de aclarar que en esa época no se presentaba el cambio climático, entonces no se entiende el por qué estas inundaciones si fueran naturales. Todas estas inundaciones de gran flujo de lodo fueron enterrando la arquitectura como se muestran las evidencias arqueológicas de unos videos que les he compartido anteriormente. La narrativa AAPS dice que sí sería posible desaparecer una de las civilizaciones más grandes de la humanidad en tan solo 400 años. Estas fotografías de estos diarios son evidencias e imborrables y de que a pesar de los muchos esfuerzos por ocultar la verdadera historia, sale a la luz esta civilización que a pesar del tiempo no pueden ocultar. La historia siempre la escriben los ganadores. La historia siempre la escriben los que reinician y borran. La historia siempre la escriben los ganadores. Gracias. 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 Gracias.